¿Qué tal amigos de 860 y informativo? Nos encontramos ubicados de nueva cuenta aquí en el exterior de las instalaciones del Estado Nacional de Migración en la Rivas Guillén, donde se llevó a cabo, donde se registró lamentablemente este incendio que cobró la vida de 39 migrantes, 29 más resultados lesionados, de los cuales 17 se encuentran internados. El Estado de Salud ha reportado graves, están en terapia intensiva, aunado a otros 12 que también están hospitalizados. Se han dado cita, se han reunido aquí un grupo de migrantes para protestar y exigir justicia ante esta situación que se vivió, se presentó. Han colocado en lo que es las rejas del edificio, han colocado aquí unas mantas con distintas leyendas, ellos están exigiendo que se investigue, que no sean tratados como delincuentes. Dice, entre las tantas, entre otras, de las leyendas no más políticas, sino humanas. El problema es que hay más colectivo de madres y familias unidos por nuestras hijas y la red Mesa de Mujeres en solidaridad con las personas migrantes. Otras buscan, dice, los migrantes humanas no son asunto policial, sino que forman parte de la naturaleza humana. Migrar o ir, buscar refugio es un derecho humano. Otra de las cartulinas, los derechos humanos se mueven con todes, todes, así dice, buscar refugio es un derecho humano y no un asunto policial. Las otras leyendas han sido colocadas, veladoras, frenzas florales, vemos aquí. Y bueno, pues el edificio permanece resguardado por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Aquí podemos ver, sí, como he colocado, las veladoras, las flores, toda esta situación que se está viviendo en estos momentos aquí en las instalaciones en el exterior del Instituto Nacional de Migración. Bien, para 860, Línea Informativa, Oscar Mayor Valdés. Buenas tardes.